bienvenidos al asombroso circo digital mi nombre es game su director de circo y vine para mostrarles la más alucinante es un grande y sorprendente para ferralia que jamás hayan visto no es cierto Bobo así es game no puedo esperar a ver lo que tienes para hoy pues no perdamos tiempo vamos directo al show